Hola, ¿cómo están? Como mañana es el Día de Amor y Amistad, mi hija me dijo Mami, haz una tarjeta de amor bien chida y bien rápida y se me ocurrió hacer esta tarjeta de Mafalda. Espero les guste. Esta es una cartulina que mide 36 cm x 50 cm y en estos lados vamos a medir 15 cm. Vamos a trazar las líneas con lapicero sin tinta para doblar más fácil. Ahora voy a hacer los quiebres, como ven se hace más fácil cuando los repasamos. Acá en este lado voy a medir 2 cm. Igual voy a repasar con lapicero sin tinta para doblar más fácil. Hacemos el quiebre y ahora vamos a pegar esta parte, voy a utilizar silicona líquida. Pegamos y nos quedaría así. Voy a abrir y vamos a utilizar cartulina blanca que ahí está la medida y cartulina negra para este lado. Voy a utilizar acá corazones que corté de varios tamaños y vamos a pegar así. Estos más grandecitos los pegamos acá y pegamos estos otros así. Ya los pegué, vamos a doblar y voy a utilizar una cartulina acá voy a buscar una imagen de mafalda y voy a dibujar esta. También pueden sacar la imagen para los que no saben dibujar solo tienen que recortarla y listo. Solo que yo la quise dibujar. Y voy a empezar a dibujar. Yo ya la había dibujado para poder hacer el dibujo más rápido solo lo estoy repasando. También pueden utilizar cualquier imagen animada que les guste. Hay muchísimas. Solo que esta me pareció muy linda es una imagen que no pasa de moda y mafalda es muy tierna. Amigos, recuerden que este canal cambió de nombre. Voy a estar subiendo videos según la ocasión como mañana es Día de Amor y Amistad acá en Colombia por eso quise hacer una tarjeta de amor y amistad. Ya sigue después de septiembre sigue octubre que es Halloween también voy a hacer videos de Halloween en diciembre es Navidad también les voy a hacer videos de Navidad la idea es hacer videos de toda clase y para toda ocasión bueno acá ya estoy terminando de dibujar a mafalda los ojitos los voy a hacer así así cerraditos hacemos la naricita y la boquita voy a ahorrar esta parte de los ojitos o de la carita y voy a pintar con este color esto es como un color piel clarito un color como amarillito clarito voy a pintar la naricita con un tono amarillito más oscuro y las manitos también las vamos a pintar con un tono piel pero es que yo no tenía como un piel sino que este amarillito me gustó un poco más clarito y voy a delinear estas partes de la carita y este cuellito lo voy a pintar blanco esto lo estoy haciendo yo sé que la cartulina es blanca pero si lo pinto blanco se va a ver todavía más blanco cuando vaya a delinear esta es una parte de las mediecitas y voy a pintar ahora acá esta parte blanca también estas partes las vamos a pintar igual de un tono piel clarito negro este cabello y los zapaticos y el vestidito rojo y el moñito nos quedaría así voy a hacer estas partecitas voy a delinear con negro el moñito y el pelito que el pelito de Mafalda tiene como unos palitos así palitos o rayitas voy a hacer acá el signo de más para decorar el vestido y ya la recorte voy a pegarla ahora en cartulina azul vamos a recortar esto hagámoslo rapidito para que les dé tiempo de hacer la tarjeta y ahora voy a tomar una tira que mide 5 por 13 centímetros y voy a medir en cuatro partes de 3 centímetros y queda un centímetro voy a repasar con lapicero sin tinta y voy a medir acá la mitad que serían 2.5 y voy a cortar bueno mientras van viendo que estoy haciendo que es hacer los quiebres les cuento que este canal lo cambié porque estaba como cansada de hacer siempre lo mismo no sé entonces quería como como hacer de todo un poco entonces que pasa si quieren algún video en especial alguna receta porque también puedo subir recetas acá también puedo subir videos de belleza lo que quieran díganme que yo los suba a este canal lo importante es que me apoyen y que compartan este video con sus amigos acá con color blanco dibujé corazoncitos hice siluetas de corazoncitos así vamos a delinear estos y hice en toda esta parte acá corté un corazón van a copiar un mensaje de amor este lo saqué de google pero ustedes miran ya cual van a copiar vamos a cortar en la mitad el corazón y vamos a pegar así pegamos así y con una cinta ilusión ya puede ser el color que deseen puede ser también amarilla que también debe resaltar muy bonito solo que yo no tenía vamos a amarrar así y hacemos un moñito y así de fácil se hace esta tarjeta ideal para mañana el día del amor y la amistad si te gustó comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta pronto chau